En esta ocasión ya nos hemos adentrado en la temática, en primera instancia habíamos compartido el tema de la familia, los estilos de crianza, el ciclo familiar, algunos elementos importantes para poder entender el inicio, los orígenes, el punto de partida respecto a una dinámica familiar. Y en un segundo momento el tema de la comunicación, es imposible no comunicarnos, dice el principal acción en comunicación, y de una dinámica vivencial, participativa con todos los estudiantes habíamos trabajado, que difícil es hacer y decir las cosas a la vez. Muchas veces se comete el error, dices una cosa y tus acciones están orientadas hacia otro lado. Por otro lado, algunas estrategias, algunos puntos importantes para poder entender el efecto y lo significativo que implica una buena comunicación asertiva, correcta. Entonces ahí también habíamos compartido estas ideas con los estudiantes y finalmente hemos enfatizado la idea de la actitud frente a un grupo. Es decir, ellos en algún momento van a interactuar con familias, van a interactuar con la comunidad, con su comunidad. Y pues pensar en un método, en una alternativa, en estrategias que permitan llegar al corazón, al pensamiento de la gente, creo que es muy importante. Y en cierto modo, esto estaba orientado para que ellos tengan un modelo, una forma, tengan una alternativa para poder intervenir con familias, que es un resto muy importante, es un desafío amplio.